Buenale mariachi juvenil de Colombia Música Amén de mis amores ya no me hagas padecer Yo siempre estoy muriendo por culpa de tu querer Amén de mis amores ya no me hagas padecer Yo siempre me suelo y tengo por culpa de tu querer Música Y que me quieres mucho yo te quiero a ti Música Y que me quieres mucho parecen de mi Música 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 Y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale la vida y arriba esas palmitas Hoy vamos a donar una canción para que cante el monte Vamos a festejar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle por amor que lo felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más, que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que los cumplan feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí para compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplan muchos o más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Ay, que yo le pido hasta que sea vencido Y te deseo mucha felicidad El aplauso muy bonito, sí señor Bueno, continuamos de canciones Vamos con esto especial que nos han pedido Con todo el amor, con todo el cariño Dice copa de champán y me la sacan a bailar Dice así Una copa de champán, te venimos a brindar tus amigos y parientes Hoy, cuando es un año más, te venimos a cantar la canción de Capi Vergen Y que los radios del sol te iluminen Y que la vida siempre te saldría Con los años que vas a cumplir Y se alarguen los años de vida Y todos vamos a hacer nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Con los años que vas a cumplir Cuando estén desplegando las doce Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Tu vientre se encuentra gustosa Y tranquila tu fiel corazón Y con todo el cree que vivicen el Porco Ya que nadie tiene torbre tu mente A 더 veo su laurel en tu frente Con las cuchas y pelas del viento Y solo con tu reto de tu piedad De la pasión feliz, ¿qué pasó? Celebremos este día tan gustoso Tus amigos, parientes y hijos Y el aplauso, bien bonito que se escuche Bueno y vamos a cantar todos esta canción Esta canción que se titula Nochecitas Mexicanas Tampague la luz porque vaciamos estas nochecitas En las escuelas más heridas y más bonitas Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día Te acompañaremos en toda la noche como la alegría ¿Cómo dice? Te mando un abrazo, feliz te mando un abrazo Por invadir que la noche sea para ti y para nosotros Y de ahí casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomar esa botella a saber que no quieras más a evitar Bueno y un caballero que me la saque a bailar Ya aprendan la lucha, quieren la lucha, queremos verte Si a la calle se vuelve, es una buena suerte Por la mañana yo te equivoco, me damos bonitas Te acompañaremos en toda la noche y yo la alegría Te mando un abrazo, feliz te mando un abrazo Por invadir que la noche sea para ti y para nosotros Y de ahí casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomar esa botella a saber que no quieras más a evitar Y el aplauso muy bonito Bueno y donde está la mamita Para que me la abrace bien al ladito de ella Con esto que dice así Y el aplauso muy bonito para Wendy Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo adentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Dos perrecitas fráquiles Pateando en la oscuridad Delivio entre maduro Soñando con este no Y con los ojos húmedos Te veía tan antes más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando sacaste el color de tu verano Y el timbre de tu voz Muerte de miedo Le rogaba así lo que tenía que llegar lejos Mucho más que yo Y el abrazo del oído Con alguien en ti Yo te esperaba Imaginando sacaste el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerte de miedo Le rogaba así lo que tenía que llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y en el espejo me miraba Mientras Yo te amaba Y el aplauso muy bonito para Wendy que se escuche Tu sangre Continuamos de canciones Vamos con tu sangre Mi cuerpo para ti Departan de tu papito A ver el papito por favor Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada Transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo De tenerte Quiero decirte Hija mía Que estaré Contigo siempre Yo no sé cómo explicar Y tengo palabras Lo que siento Pero no te voy a adorarte Yo te admiro Y te despierto Te voy a adorarte Yo te amo Y a Dios Gracias Te voy por eso Y se seguir tus pasos Porque tú eres mi Y yo quiero Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Vájate Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo, la sangre es la misma, ya viene el amor, toma mi mano con fuerza, no me asueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos que a donde vayas te llevo, si la vida no se para yo te juro y te prometo, en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo, en mi corazón existes como tú. ¡Sangre en mi cuerpo! 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 Al mirar tus lindas ojos y un mirar tus lindas son las dos y seis ¿Cómo? Ay, no señora ¿Quién es la cumpleañera? Ay, como que chabela Otra vez, por favor Ay ¿Quién sabe quién no me quiere? Si voy cayendo las fuerzas como dice que corte Ay Y las palpitas Ay, Wendy, mi Wendy, mi Wendy Es el nombre que yo llevo Hoy me regalan las palpitas Palmas, palmas, palmas Vamos, mancha Juvenil de Colombia Y en mis días y en mis noches Yo me llamo, me despierto Y en mis sueños tengo el débil Yo me regalo Uy Ay, Wendy Ay, Wendy, mi Wendy, mi Wendy Es el nombre que yo llevo Oh, oh, oh Mariachi Juvenil de Colombia Peña El baile del perro Que lo baila de lado Que lo bailo a bajo Que lo baila cujo, 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 cujo El baile del perro Que lo baila de lado Que lo baila o bajo Que lo baila cujo, 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 cujo Bueno, bueno Ahora las estamos acá presentes Cada uno se va a hacer con un mariachi A ver, el caballero le colabora acá con el bebé Para que puedan acompañarnos Se va a hacer por un mariachi Igualmente tú se vas a hacer por otro mariachi El cumpleañero me va a acompañar acá en el centro, por favor Acá Eso, y comenzamos a la vuelta de cuatro Dice Eso, acá, acá Y dice Un, dos, tres, cuatro Arriba las bolitas Siempre con la fiesta Es caruchito bebé Déjame decir nada Es caruchito serrucho, serrucho, serrucho que el nebollado Serrucho, serrucho, serrucho que yo soy el que la clava Clava, 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 clava Que el barallo se super litero Arriba, arriba Es el super litero Arriba, arriba Los mariachis se van a hacer de la dita de su mariachi Y vamos a hacer el zapateo mexicano que acabas de ver ¿Listo? Mariachi, cuban y la Colombia Igualito y ahora vamos con el baile del perrito Mariachi, cuban y la Colombia El baile del perro Que lo baile del ajo Que lo baile abajo Que lo baile pujao, 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 pujao El baile del perro Que lo baile del ajo Que lo baile abajo Que lo baile pujao, 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 pujao Bienvenidos días y en mi noche Yo me guardo, me despierto y en mis sueños tengo tembrio y digo Y en mis días y en mis noches Yo me guardo, me despierto y en mis sueños tengo tembrio y digo Y a ver cómo dice El aplauso bonito para todos Fuerte el aplauso, sí señor Bueno Wendy, llegó el momento de las palabritas de tu parte para toda la familia Ay, bueno, ¿qué podría decir? Ay, salud Pues fue inesperado Y realmente, literalmente fue algo que esperé cuando cumplí 15 años Sí, que no se me ha podido y 11 años después se fue Así que fue, me llegó al corazón Y pues nada, ¿qué puedo decir? Agradezco a Dios porque realmente Pues en todo lo que ha pasado a nivel mundial Los tengo a todos ustedes Que básicamente son lo que yo tengo en la vida Entonces, muchísimas gracias por estar conmigo Por ser ese soporte Por acompañarme Porque pues todos sabemos que ha sido difícil para todos El último año fue duro Pero aquí estamos Y aquí seguimos, quedando en pronto Y pues muchas gracias también a ustedes Estuvo muy chévere el show Y no, así como que ni se tocan las fibras Del corazón y de alegrar la vida Que es lo más importante Muchas gracias Nos amo muchísimo a todos A mis papitos, a mi señor esposo Ya lo puedo decir en público Ya después de tanto ya tengo público para decir A mi hermanito Angélica Que es como una hermana para mí Y a ese hijadito tan bonito Que Dios me dio Que ya casi viene la hermanita ¿Cierto? Entonces Muchas gracias a todos Y siempre los tengo Los tengo presentes Y gracias a los mariachis Porque estuvo muy muy bonito Muchas gracias Que bonitas palabras Sí señor Bueno, no nos podemos despedir Sin regalarte una canción más de ñapa Que quieras escuchar A ver las mañanitas Mátalas Es la mujer En tu pelo Algo para el esposo Te amaré toda la vida Algo para la mamita Aunque no sea el mes de mayo Para el papito Mi querido Cascarrabias Para la familia El camino de la vida Algo alegre Algo alegre La señora feliz También Pero Uy, pero como así Dice que no Algo alegre Algo alegre Bueno, mátalas Es la mujer Me gustas mucho La voz femenina Listo Bueno, para que el esposo Las hay que bailar, por favor Venga Ay, amor Llenarte de una esperanza De tener que traer mis brazos Y ese día te llegó Este es el mocho que me gusta Si lo que te gusta Tengo con toda seguridad Yo me he perdido La esperanza De que un día Tú me quieres Según día De que no No es De que un temprano Siento Que tú seas Mi energía Que no tengo Que no Quiero Quiero Tengo con toda seguridad De que un día Que temprano De que un día De que un día De que un día De que un día Escuchen Escuchen Y de que un día Se despide María Eche Deseándole un feliz cumpleaños Y hasta la próxima oportunidad Chao 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 Chao